Saludense mi amor de los temas románticos se llama Amarte a la Antigua, suena y dice así Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquí el romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo meses, ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovar, es mi manera, te lo confieso que quisiera Amarte a la Antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la Antigua, robarte sonrisas, robarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes, amarte a la Antigua Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante Pero me niego a renovar, es mi manera, te lo confieso que quisiera Amarte a la Antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la Antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes, amarte a la Antigua Amar como antes, amarte a la Antigua Amar como antes, amarte a la Antigua